¿Qué es el plan de la gente delante? ¿Cuál es la de la gente...? ¿Qué es el plan de la gente delante? Se ha concentrado, eh. Y en el autobús, allí... haciéndose un punto ahí, pegándole, cascando el abrazos ahí al conductor del autobús. Siempre le ha empezado. ¡Buanda música, eh! ¡Buanda música! Hablando en inglés... 5, 2, 6. Y ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no.